¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? Pensarán que por tu casa yo me vivo emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y ándale Música Pero es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras ándale Pero que bellas pasan las noches vaciando botellas y ándale Música Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando O a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando Y ándale Ándale, 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 ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus papás de andarte cuidando Y ándale Ándale, ándale, ándale Ándale, 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 ándale